En realidad fuimos contratadas por la marca Primón, digamos, que es la que hizo el contacto. Nosotras es la marca que más trabajamos. Y bueno, a través de Nery Manfredi, que fue, digamos, como el que estuvo a cargo, el que dirigió el grupo de peluqueros, que éramos aproximadamente entre 20 y 23 peluqueros, entonces fue el que llevó a cabo todo el grupo en el evento. ¿Y cómo fue la experiencia de participar, de estar ahí con todas las figuras nacionales e internacionales? Y la experiencia fue única, o sea, lo que vivimos ahí, como te comentaba, no lo vamos a vivir nunca más en nuestras vidas. O sea, un evento más grande que este no va a haber, digamos, estar con famosos multimillonarios y que sean tan sencillos como uno. Uno, ¿qué se piensa siempre? Uy, este tiene plata, te vas a sentir incómodo, pensabas que ibas a tener otra exigencia. No, la gente es súper divina. Realmente fue una experiencia única e inolvidable. Y como te digo, se lo agradezco enormemente al laboratorio de Primón por habernos convocado y a Nery Manfredi por habernos aceptado en su grupo también. ¿Lo pudieron ver a Messi? Lo pudimos ver a Messi. Bueno, en realidad hasta le pudimos dar un beso porque justo lo enganchamos que salía de la barbería. Así que, bueno, aprovechamos, esta era nuestra oportunidad de saludarlo, felicitarlo. Y él muy humilde, muy atento, nos agradeció. Justo también estaba Di María. Así que, bueno, también tuvimos la posibilidad de saludarlo a él. La verdad que es súper sencillo. El ambiente que había, o sea, era como se te ponía la piel de gallina cada rato porque todo el mundo muy respetuoso, todos con mucha educación. Después, bueno, el celular, no podíamos sacar foto, no lo podíamos tener, pero sinceramente no hacía falta porque nos va a quedar guardado en nuestro recuerdo toda la experiencia, las sensaciones. La verdad que fue algo re lindo, una experiencia espectacular. ¿A qué mujeres les tocó peinar? Bueno, el trabajo de peinado era mucho en equipo. O sea, no es que solamente uno se abocaba a uno. A veces pasaba que algunos de los otros estilistas tenían que abocarse a uno, pero mayormente era en equipo. Nosotras peiné, bueno, yo peiné a la mujer de la Pocho la Besia, a Janine Screpante, con otras dos chicas más, Agustina y la otra chica, no me acuerdo el nombre. Después, con ellas peinamos a Gisela Dulco, a la mujer de Gago. O sea, preparamos el peinado y el otro estilista, Enzo, la terminó. Y después también retocábamos los peinados, de que por ahí las chicas subían, se probaban los vestidos o algo y se despeinaban o algo. Entonces, bueno, estaba Karina la princesita, vino la mujer de Mascherano. En todo eso terminamos los peinados, digamos, arreglándoles cosas, que por ahí cuando ellas se desvestían, se les desacomodaba. Por ahí también había familiares de Antonella o de Leonel, que, bueno, no son del medio, pero que también estuvieron ahí para que podamos peinarlas. Ahora, ¿sintieron un poco que alguna tenía así como un aire de divismo? ¿O era súper tranquilo el ambiente, cero presión, tranquilo, relajado? Sí, sinceramente, re buena onda todas, divina. O sea, inclusive una de mis compañeras estaba peinando a la mujer de Di María y la mujer de Di María le dice, yo te conozco a vos. Y la chica la mira, ¿viste? Y dice, ¿cómo que me conoces? Sí, dice, nosotros hicimos un año de la secundaria juntas. Y bueno, la peluquera, digamos, no la había reconocido y sí, realmente habían hecho un año de secundaria juntas. Y bueno, así que después sacaron una foto y la chica se la mandó. Hubo alguna chica que hicieron contacto con las famosas, después le mandaban la foto. Porque como nosotras no podíamos tener el celular, ¿viste alguna? Después por ahí tenían esa posibilidad de tener una foto así. ¿Alguna perlita, algo que les haya quedado que digan? Esto es como el comentario, digamos. No, qué sé yo. ¿Cómo fue el encuentro con Messi por ahí, viste? Eso fue algo que nos quedó grabado, digamos. Nosotros estábamos pegados a la barbería. Como te comentaba, estaban pegados a la barbería y pasaban todos los jugadores. Y bueno, con Nati salimos a tomar algo, porque ya habíamos terminado de peinar. Y le digo, y Messi sale a recibir a Di María, que la mujer estaba buscando la peluquería y no la encontraba. Y le decía, Messi, ahí es la peluquería. Ah, bueno. Y bueno, le dije a la Nati, con educación a la cuenta de tres lo saludamos. Así que largamos el vaso y dijimos, bueno, te puedo dar las bendiciones, te puedo saludar. Sí, sí, bueno, digo, Dios te bendiga esta noche, le digo. Y la paz es muy linda. Y bueno, yo de los nervios me di media vuelta y me fui, ¿viste? Y le doy vuelta y Nati estaba a los besos con Di María, estaba saludando a todo el mundo. Y Nati me miró como diciendo, Debo, saludá, ¿viste? Y agarra y digo, uuuh, disculpen. Y ellos empezaron como a reír, porque yo era muchísimo más alta que Leonel. Y bueno, me quedaba muy acá, me quedaba. Entonces, como que ellos se tentaron también y se metieron a la barbería y nosotros seguimos con nuestro trabajo. Pero después de otra anécdota, todo fue lindo, todo fue tan profesional que no podemos decir nada, digamos. Por último, bueno, lo decían recién, ¿no? La humildad del número uno a nivel mundial en el ámbito del fútbol y como persona también, ¿no? Bueno, sinceramente es como que hablamos del tema, todavía se te pone la piel de gallina, o sea, no podemos creer haber estado ahí, que haya salido todo tan bien, reorganizado, pero sobre todo rescatar eso, la sencillez, la humildad. Tal cual se ve. Tal cual, como vos lo ves en la televisión, es así, igual. Y bueno, sumamente todo respetuoso, un ambiente, la verdad, todo de 10. Gracias. 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 Gracias por ver el video.